Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el nacimiento del niño Dios muy fácil y muy rápido. Y tan solo con materiales que ustedes tengan en su casa. Bueno, pues déjenme decir los pocos materiales que se usan para este nacimiento. Se va a usar una hoja, se va a usar pintura, de preferencia puede ser blanco o verde para el pasto, un lápiz y pues un algodón o un pincelín para pintar. Pues lo que tengan para hacer el nacimiento donde vayan a poner al niño Dios. Y pues la pajita, la paja para que le pongan, para que sea el verdadero nacimiento. Y pues bueno, pues sin nada más que decir comenzamos con el video. Si no, tardará bastante. Bueno, los dejo para que vean el video y hagan la manualidad. Bye. Para este paso pues pueden ocupar ustedes un pincel porque pues yo batallé bastante con el algodón. Y pues le manchaban bastante los dedos. Entonces yo les recomiendo que sea un poco más con un pincel o si no, si no tienen. Entonces pues lo pueden hacer así con el algodón o con el dedo de todas formas. Pues al final nos vamos a lavar las manos y podemos seguir el nacimiento. Aquí ya vamos a dibujar al niño Dios. Lo vamos a dibujar en una hoja blanca para que quede bien. O si no, pueden hacer la ropa en una hoja de color amarilla y pues la cara la pintan y ya. O sea, la cara la pintan de color piel porque pues creo que no existe una hoja de color piel. O sea, la pantalla la pintan de color piel. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que sea más bonito y así. Yo en este caso no le puedo poner porque yo no tengo luces cortas. Y pues era un ejemplo de cómo podía quedar. No olviden regalarme un like. Suscribirse que es totalmente gratis. Comentar y compartir. Pues bueno. Nos vemos al siguiente video. Y pues. Adiós.